Copa de flaco, soy, soy, unión Si Dios con nosotros, no hay enemigo que aguante El campeón con los pesos, se lo cura De raíces voy a contarte Pa' que nunca te vuelvas a engañar En tus redes me atraparé Y yo caí, y esto fue por enamorar Yo no le guardo, yo no le guardo luto A aquellas que se mueren y es por su propio gusto No soy un perro, tampoco soy un santo No hay que ser mujeriego, pero si me daño en gato No soy un perro, tampoco soy un santo No hay que ser mujeriego, pero si me daño en gato Jorman el venezolano, Marlene y Mariana Las hijas de Yarín, William Harry, y a Mauri Socorro Te va a dar duro, te va a doler Cuando me veas como otra mujer Te va a dar duro, te va a doler No soy tu encanto, pero si soy tu gancho Ingeniero Quintero, Luis Javier, Pacho Pachera, Julio Arevalo y Fabián, el prestamista Te raíces, voy a escoltar Para que nunca puedas engañarte En tus redes, me atrapaste Y yo caí, y esto fue por enamorarte Te va a dar duro, te va a doler Cuando me veas como otra mujer No soy santo, pero si me daño engancho Por eso me dicen el gancho La que me descarna la tuyo, tuyo, tuyo No soy santo, pero si me daño engancho Por eso me dicen el gancho La que me descarna la tuyo, tuyo, tuyo Te va a dar duro, te va a doler Cuando me veas como otra mujer Te va a dar duro, te va a doler No soy tu encanto, pero si soy tu gancho No soy santo, pero si me daño engancho Por eso me dicen el gancho La que me descarna la tuyo, tuyo, tuyo No soy santo, pero si me daño engancho Por eso me dicen el gancho La que me descarna la tuyo, tuyo, tuyo Cosas, hey, de él Yo no le guardo, yo no le guardo luto Aquella que se muere en el por su propio gusto No soy un perro, tampoco soy un santo No es que sea mujeriego, pero si me daño engancho No soy santo, pero si me daño engancho Por eso me dicen el gancho La que me descarna la tuyo, tuyo Diste como el pulpo que cambió de color Cambiaste como el camaleón Yo te quise tanto, pero mucho dolió Quererte fue mi perdición Que fue, que fue, que pasó Dime que te hablaron de mi Que fue, que fue, que pasó Dime que te hablaron de mi Yo fui a tu un día un consejo de Dios Besiste la torta y no me escuchaste nada Bien, manito La lógica, el gacha y Américo Aquí está su calmante Y ahora baila, 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 baila Con la misma moneda que tú me falaste Y ahora llora, 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 llora Y ahora llora, llora, llora Fuiste el camaleón que de mi quiso burlarse Me heriste, váyaste, fingiste, me engañaste Y ahora pagas, 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 pagas Con la misma moneda que tú me pagaste Y ahora llora, 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 llora Fuiste el camaleón que de mi quiso burlarse Reynaldo, rueda y el cole Viva Te montaste en la nuez y me cayó en la huesta Píllalo, 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 píllalo Para yo, si para esto me quieres de vuelta Y eso no hay Dois Si O O Si O José Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Am I just another guy? I miss you more than I can say. Why must my life be filled with sorrow? Oh, love you more than I can say. 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 No, 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 no 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 No, no, no